lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de marzo josué capítulo 1 aconteció después de la muerte de moisés siervo de jehová que jehová habló a josué hijo de un servidor de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo os he entregado como lo había dicho a moisés todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie desde el desierto y el líbano hasta el gran río éfrates toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas y josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandada al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el jordán para entrar a poseer la tierra que jehová vuestro dios os da en posesión también habló josué los rubenitas y gaditas y a la media tribu de manasés diciendo acordaos de la palabra que moisés siervo de jehová os mandó diciendo jehová vuestro dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra vuestras mujeres vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que moisés os ha dado a este lado del jordán más vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que jehová vuestro dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual moisés siervo de jehová os ha dado a este lado del jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella entonces respondieron a josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que jehová tu dios esté contigo como estuvo con moisés cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera solamente que te esfuerces y seas valiente josué capítulo 2 josué hijo de nun envió desde sitim dos espías secretamente diciéndoles andad reconocer de la tierra y a jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba rab y posaron allí y fue dado aviso al rey de jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de jericó envió a decir a rab saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido seguidlos a prisa y los alcanzaréis más ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo sé que jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jordán a seón y a ojo a los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque jehová vuestro dios es dios arriba en los cielos y abajo en la tierra os ruego pues ahora que me juréis por jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que liberaréis nuestras vidas de la muerte ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino y ellos le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado y aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa tu padre y a tu madre a tus hermanos y a toda la familia de tu padre cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa más cualquiera que se estuviera en casa contigo su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare y si tú denunciar es este nuestro asunto nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado ella respondió sea así como habéis dicho luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los persiguieron buscaron por todo el camino pero no los hallaron entonces volvieron los dos hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a josué hijo de nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a josué jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros josué capítulo 3 josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de israel partieron de sitim y vinieron hasta el jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron el pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de jehová vuestro dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acercaréis a ella y josué dijo al pueblo santificaos porque jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló josué los sacerdotes diciendo toma del arca del pacto y pasa delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces jehová dijo a josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo israel para que entiendan que como estuve con moisés así estaré contigo tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del jordán pararéis en el jordán y josué dijo a los hijos de israel acercaos y ha escuchado las palabras de jehová vuestro dios y añadió josué en esto conoceréis que el dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo al eteo al ebeo al fereceo al jereceo al amorreo y al jebuseo he aquí el arca del pacto del señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del jordán tomad pues ahora doce hombres de las tribus de israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de jehová señor de toda la tierra se asienten en las aguas del jordán las aguas del jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de adam que está al lado de zaretán y las que descendían al mar del arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de jericó más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de jehová estuvieron en seco firmes en medio del jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el jordán y todo israel pasó en seco